El puesto de salud de la colonia Paso Tuyá registra consultas masivas por cuadros de insomnio, así lo afirmó una de las enfermeras del lugar. Este es el puesto de salud de la colonia Paso Tuyá para los más de mil habitantes. Cuenta con dos enfermeras y recibe la visita de un médico una vez por mes para los casos más complejos. A raíz de la intranquilidad en la zona por los atentados atribuidos al EPP, sumado al último secuestro del joven de 16 años, los pobladores sufren problemas psicológicos, según la licenciada Clarete Rosa Hertal. Entre 10 a 15 personas por día consultan por cuadros de estrés aquí en el puesto de salud de la colonia Paso Tuyá. Y claro que toda la gente de preocupación no duermen de noche, estrés y todo eso, ¿verdad? Últimamente consultan bastante por eso. ¿Qué síntomas tienen? No consiguen dormir, no descansan, ¿verdad? No están tranquilos. No están tranquilos. Además de no contar con los medicamentos básicos necesarios para los pacientes, lo más grave es que nunca contaron con una ambulancia. La enfermera indicó que necesitan de profesionales psicólogos para consultas de contención emocional para la población.